Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Noticias fin de semana con Jaime Núñez El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Ya está con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez, él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, cuatro domingos para las elecciones del 6 de junio y hay que decirle al auditorio que Arturo Sánchez Gutiérrez estará con nosotros desde muy tempranito porque estaremos prácticamente abriendo la transmisión especial de Grupo Fórmula Arturo y siempre es un privilegio poder compartir la mesa, poder compartir también los comentarios que realizas y sobre todo el conocimiento que tienes de estos temas sobre elecciones y sobre el trabajo de una institución que debemos cuidar y que debemos proteger y que debemos también generar el mejor entorno que es el Instituto Nacional Electoral. Arturo, muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. En efecto, cuatro domingos parecen pocos, pero todavía faltan muchas cosas que... No me digas. Vamos a ver todavía más cosas. Bueno, lo que ocurre es que las campañas tienen que terminar y por lo que estamos viendo hay un activismo de los actores políticos que están generando un ambiente enrarecido, me creó Jaime. Creo que para nosotros el mayor mensaje es empezar que ese domingo 6 de junio lo más importante, si queremos conservar y fortalecer nuestro pacto democrático, es ir a votar. Creo que no solamente en esta ocasión es un deber ciudadano, sino es una responsabilidad muy clara que quienes lleguen a la Cámara de Diputados, del partido que sea, lleguen con la mayor participación ciudadana. Y bueno, lo que está ocurriendo en estos días es que hay un golpeteo feo, incómodo, incómodo entre diferentes actores y el Instituto Nacional Electoral. Los ataques del presidente de la República, la autoridad electoral, los cuestionamientos sobre la limpieza y la integridad del INE, pues no abonan mucho a este ambiente democrático que en cuatro domingos nos vamos a disfrutar eligiendo a nuestros gobernantes. A mí me da la impresión de que se busca que el árbitro electoral sea un jugador más, en lugar de simple y sencillamente ser el árbitro. Y se está construyendo una narrativa, que es lo que me preocupa más, una narrativa artificial de la percepción de que habrá fraude, como si debilitara al Instituto Nacional Electoral y al tribunal y significara automáticamente que va a haber fraude. Y bueno, no me parece que esto sea, insisto, lo más conveniente para un mes como está siendo mayo y la primera semana de junio, en donde lo que debemos estar pensando es justamente nuestros candidatos, quién es la mejor opción, por cuál partido debiéramos inclinarnos y demás. Parece que hay un intento otra vez de victimización. Si ganan es a pesar del INE y si pierden es por culpa del INE. Y esto es lo que no hace bien a nuestra democracia. Yo lo que veo es, al contrario, un incremento importante de la confianza en el INE. Fíjate, estaba revisando el día de ayer algunos de los discursos de hace años en elecciones anteriores. Lo que está pasando es, primero, en los números el INE está incrementando de una manera importante las preferencias de la opinión pública en general. Tienen una aprobación de arriba del sesenta y tantos por ciento y me parece que es muy lógico porque el INE te da tu credencial para votar con fotografía. Además, ahorita nadie duda de que va a haber elecciones. Todos sabemos que habrá una casilla cerca de nuestra casa, que nuestros vecinos recibirán y contarán los votos y que, bueno, conoceremos los resultados a través de los conteos que hará el INE y a través del mismo PREP la misma noche de la elección. Entonces, en ese sentido, yo no veo ninguna razón para golpetear al Instituto Nacional Electoral que está haciendo su trabajo. Además, todas estas acciones, Jaime, todas estas acciones vigiladas, observadas por los partidos políticos. Por eso tenemos tantas quejas. Pero, Arturo, detengamos un poco. Pero el mismo partido político y muchos al interior del partido político hacen o quieren hacer ver que el INE toma partido dentro de las elecciones con sus decisiones. Y eso tú y yo sabemos que no es verdad. Pero la comunicación es, ah, es que el INE tomó esa decisión porque nos quiere perjudicar. Ah, es que el INE tomó esa decisión porque quiere quitarnos la mayoría. Ah, es que el INE, y ese mensaje es el que peligrosamente puede permear dentro de la sociedad y desde ahorita descalificar a quien va a calificar la elección y que ha calificado la elección. Y que ese mismo INE fue el que les dio el triunfo en el 2018 a ellos mismos. Gobernadores que firmaron una carta, líderes de partido que dicen en spots que el INE, el propio presidente de la república que dice que no se está haciendo la democracia como se debe hacer. Y ese mensaje es el que peligrosamente puede caer en la población, Arturo. En efecto, ese es el problema mayor al que me refería con este golpeteo. Porque sí, en efecto, quizá lo más grave del asunto es que esta especie de campaña viene directamente de la presidencia de la república. A mí no me extraña que algunos funcionarios públicos de esta administración y el propio Morena repitan el mensaje presidencial, porque si su líder así lo indica, bueno, pues en ese camino están argumentando. Pues qué delicado. Lo que yo veo es una reacción contraria. Mira, yo tenía dos preocupaciones con esta elección y básicamente en relación con la pandemia. Primero, iba a ser muy difícil integrar las mesas directivas de casilla. Se necesitan un millón cuatrocientos ochenta mil ciudadanos, casi un millón y medio de mexicanos para integrar las ciento sesenta y tres mil casillas que se van a instalar. Yo dije, le va a costar mucho trabajo al INE y la gente no va a querer salir. Bueno, ya están los números hechos. Ya el INE tiene la gente necesaria. Ya la ciudadanía ha mostrado que sí quiere participar. Qué bueno. Como funcionario de casillas. Bueno, es una excelente noticia. Y segundo, yo tenía mucho miedo de que precisamente por la pandemia la gente decidiera no ir a votar ese día, ese domingo. Y bueno, las encuestas nos están diciendo que sí hay un interés en participar. Hay muchos movimientos de ciudadanos de todos lados por participar. Así es que si Morena gana o si Morena pierde, va a ser por la voluntad popular y por el trabajo del INE. En ese sentido, es muy importante que todos los partidos confiemos cada vez más como ciudadanos, pero los partidos confíen y defiendan a la autoridad electoral. Y lo que pasa es que estamos en una situación muy contraria. Pero fíjate, esta semana, la semana del terrible accidente en el metro, en la línea 12, tres días de la semana el presidente utilizó su mañanera para atacar a un candidato. Nuevo León. De un nuevo revolucionario institucional en el estado de Nuevo León, violando directamente con conocimiento de causa las disposiciones del INE. Parece una burla. Entonces, no se entiende. Si se lucha por la democracia, si se lucha por tener una voluntad popular expresada en las urnas, que sea la que dicte quién debe gobernar, pues que se estén realizando este tipo de acciones y ataques, por un lado la institución y por otro lado, desde la presidencia, a un partido político o a un candidato. Eso es lo que no se entiende. Es una gran contradicción y no se entiende ni siquiera que se busca. Porque después viene la acusación de que, lo que yo estoy llamando el discurso del fraude, de que todo va a ser un fraude. Como si estuvieran con mucho miedo a perder. Bueno, a mí me preocupa que se utilice este tipo de plataformas para atacar una elección cuando faltan cuatro domingos para que todos seamos ciudadanos responsables y evitamos nuestro voto. En este sentido, yo creo que sí hay una preocupación. Hay otros fenómenos paralelos que hay que atender. Hay una violencia política en contra de muchos candidatos, de todos los partidos. Hay una violencia política contra candidatas mujeres en particular que hay que atender. Y ahí es en donde debe estar puesta la atención y las preocupaciones. Y sin embargo, estamos debatiendo si el INE es confiable o no. Cuando todos confiamos en nuestro fundamental instrumento de identificación que nos lo da justamente el INE y que el gobierno actual fue nombrado precisamente por este mismo INE. Es lo que es muy impresionante en esta situación que estamos viviendo. Pero con todo, con todo, lo que sí creo es que el INE está poniendo las cosas muy, muy en orden para que podamos votar, para que nuestros vecinos reciban nuestro voto, para que se cuente el voto, para que a través de contenidos rápidos conozcamos los resultados y prevalezca la democracia del país, que es el pacto que nos dimos, son las reglas que nos dimos para poder elegir a nuestros gobernantes y que van a mantenerse a pesar de todos estos problemas que estamos mencionando. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y pues siempre lo hemos hablado aquí y lo hemos tocado, Arturo, como un tema fundamental de las democracias que para que existan estas pues deben existir demócratas y para que existan demócratas pues deben de existir personas que estén de acuerdo con las reglas que se plantearon, como tú bien lo comentas, y con saberse derrotados o saberse vencedores y que tengan la grandeza en las dos líneas y en las dos circunstancias, Arturo. Cosa que nuestra democracia deja mucho que desear tanto de unos como de otros. Los que ganan piensan que ganaron siempre y que ganaron todo y luego aplazan y los que pierden luego no aceptan que perdieron y también denostan a quien califica todo esto y así nos la vamos llevando proceso en proceso, Arturo. Ese es el problema, mi querido Jaime. Yo creo que justamente tenemos una oportunidad este 6 de junio de con nuestro voto hacer valer con claridad quiénes van a ser los ganadores para que no haya duda alguna y solamente la participación lo va a lograr. Así que ya empiezo a prepararme para el domingo 6 de junio estar contigo comentando con todos nuestros amigos los incidentes de la organización de la jornada electoral. Pero por lo pronto nos seguimos viendo los próximos domingos. Claro que sí, Arturo. Será un enorme privilegio como todos los procesos electorales en los que nos has acompañado. Un enorme gusto y también un enorme honor poder estar contigo. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime. Saludos al auditorio. Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez. Usted lo conoce, usted lo ve aquí en nuestro espacio informativo. Él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Pausa. 8.27. Volvemos. La Escuela de Ciencias Sociales